Esto va a ser un video muy corto porque por ahí me preguntaron si podemos utilizar los accesorios del Sony SH-F600 en este filtro más pequeño que es el Sony SH-F400 Concretamente a esta persona le interesaba saber si podemos utilizar el desnatador del SH-F600 en este filtro más chico La respuesta corta es sí, pero no está diseñado para utilizarlo, yo creo que sí podría quedar Vamos a ver cómo quedaría más o menos en el... vamos a acomodar la cámara Ok, normalmente en el SH-F600 que es este que está aquí, esta es la toma de agua, esta es la que va directamente al motor Normalmente el desnatador simplemente entra a presión aquí y ya podemos... aquí escuchan cómo hace clic en cada uno de los pasos Y dependiendo del nivel de agua nosotros vamos a calcular la profundidad para que esta parte quede más o menos al nivel de agua Y aquí puede estar cayendo todo ese biofilm que se forma en nuestro filtro Ahora, si yo me imagino por lo que me dijo este chavo que él tenía ese filtro probablemente se le quemó Y quiere saber que si compra el SH-F400 que es más pequeño, su motor también es más pequeño Si podemos utilizar el mismo desnatador Entonces, este tubo es bastante más delgado como pueden ver si lo comparan con el del 600 Entonces, así como tal el desnatador no va a embonar Porque es demasiado pequeño, simplemente no se puede atorar Entonces, lo que pueden hacer si tienen todavía las demás piezas Del 600 Esta pieza que es uno de los... de uno de los extensores Si la colocan en este, sí podría entrar porque si hacen un poco de presión Queda bastante, bastante fijo Vamos a sacarla completa La meten a presión y sí que puede quedar Entonces, ya teniendo esta Yo creo que sí podrían colocar el desnatador Porque entra con cierta presión Y entonces ya podrían más o menos calcular cierto nivel de agua No puede entrar hasta... no puede quedar hasta arriba Pero sí podría ser una forma de utilizarlo Pero tenía cliente, ¿en qué me quedé? Ah, bueno, que sí se podría utilizar de esta forma Quedaría como hechizo Pero sí nos va a permitir mover un poco De ahí en fuera Ok, perdón Entonces, la otra cosa Si ya tienes tu 600 y no funciona Y ya se quemó Y tienes todavía las piezas Sí que tienes disponible esta pieza Que nos puede servir para que uses el desnatador Este es el del 400 Lo que harías, si te das cuenta Aquí es donde el desnatador normalmente entra Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes cortar esta sección Lo puedes pegar Y si te das cuenta Embona Eso haría tu tubo más ancho Y así ya queda totalmente resuelto tu problema Aquí lo hice nada más así Porque estos dos filtros son nuevos Y si hago cualquier modificación Obviamente me los van a cobrar Los voy a tener que pagar Y no tiene caso Charosa perder nada más Por eso Pero, como les decía Si recortas el que te sobró del 600 No sé Hasta por aquí más o menos E introduces el del 400 Queda casi perfecto De esa forma Aquí ya entran todas las piezas Que tenía tu SHF600 Entonces, pues nada más era esto Es un video súper corto, yo sé Pero, pues no sé Pensaba hacerlo en un short Pero como que todavía no me animo con los shorts Soy muy viejito Y me espantan esas cosas nuevas Así que lo hicimos así Entonces, en conclusión Si tienes un SHF600 Que se quemó Y quieres comprar uno más barato Como este, el 400 Obviamente el motor es más pequeño Tiene menos espacio Pero sí te sirve para tu proyecto Y como este chavo Que quiere utilizar el desnatador Sí pueden hacerlo Si tiene las piezas todavía de este filtro Para adaptarlas en este Y van a funcionar sin problema Con un poquito de ingenio Así que nos vemos para el siguiente video Espero que les haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!